Ahora va mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y si nada más asociará a buscar a la puerta Que se abrirá con el corazón cuando ella se acercará ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasará? ¿Qué te lo habrá? Esa es mi gran noche Y a veces en la noche a mi vida sabrá algo que no conoce ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Será, será, es la noche ideal que ella nunca se olvida Podré reír, soltar y bailar, rejuntando a la vida Olvidaré las frutas y amar en las penas del mundo Y ahora escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¡Vamos, todos! ¿Qué pasará? ¿Qué te lo habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y a veces en la noche a mi vida sabrá algo que no conoce ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Ese aplauso para ese público simpático ¡Un aplauso! Gracias, amigos, gracias ¡Gracias!